Chicos, bienvenidos una vez más con Guda. Hoy vamos a hacer la review de esta carta que estás viendo en pantalla. Stoikov, icono footy. Una carta bastante completa y que obviamente en cualquier posición ofensiva que tú le quieras exigir, lo va a ser increíble. Porque, chicos, estoy enamorado de Stoikov porque posiblemente es uno de los mejores delanteros por menos de un medio millón de monedas. Iba a decir un millón de monedas, pero no, medio millón, chicos. En fin, ya lo probé más de 11 partidos en la jornada de FUT Champions, donde anotó 11 goles y dio 13 asistencias. Números que ni yo mismo me creo. Ahora, mide 1.78, tienes buenos workerex, elevado medio, tienes un combo de 5, de skills y de pie débil. Como posiciones alternativas son bastante tochas, ya que tienes DC, MP, extremo derecho e izquierdo. Playstyle Plus, tiro bombeado, potente, técnico, primer toque y de base, tiro colocado, balón parado, elegante, trickster, paso veloz y trivela. Chicos, que pasen los clips y empecemos la review de Stoikov. Muy bien, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me pareció la carta de Stoikov. Pero no sin antes recomendarte el mejor estilo de química que le puedes colocar, que en este caso es motor. Ok, lo comenté en la intro, chicos. Es un jugador completo, por ende, versátil. Cualquier posición ofensiva lo va a hacer muy bien, ya sea de extremo, en ambas bandas, tiene 5-3 de pie débil, de MSO, buena distribución. Pero su posición preferida, chicos, siempre va a ser de delantero centro. Eso sí, acompañado, jamás solitario. Si lo pone solo y se enfrenta a centrales muy grandes y fuertes, lo van a limitar muy fácilmente. Es por eso que Stoikov necesita un compañero, ya que le hace falta fuerza y presencia física. Y si tiene alguien al lado, puede ser ahí unas cuantas paredes, o el otro delantero centro puede ser un imán y dejar libre a Stoikov para que él, con su regate y ritmo, se adentre muy fácilmente al área rival y defina. Así que formaciones donde vas a exprimir todo lo que te ofrece Stoikov, podría ser una 4-2-2-2, 4-3-2-1, o algo por el estilo. Haciendo de su lado, chicos, y ya metiéndonos de lleno con la carta de Stoikov, comencemos con el tema del ritmo. Es un jugador muy rápido, sobre todo en espacios cortos. Cuentas con una aceleración de 97, pero dos cosas lo elevan muchísimo más para que se sienta perfecto esta zancada. ¿Cuáles son? Contar con el playstyle base de paso veloz y tener un tipo de aceleración mayormente explosivo. Es típico de ver en Stoikov que si le dan el pase final dentro del área, se quita al central, a la marca, si es un lateral, y defina de primeras o de el pase final. Si lo estás usando de extremo, también es común que se quita el lateral e ingrese al área rival. En espacios cortos es increíble. Ahora, en terreno largo, ¿qué tal va? Es rápido de delantero centro, si le compite a centrales como Rudiger, como Araujo, pero si este duelo es de mitad de cancha hacia el área rival, lo limitan. No tienes un sprint por encima de 97, y se nota. También, de extremo chicos, si lo marcan los mejores laterales en el tema de la velocidad, como Klaus, Theo, un Walker, ten cuidado en ese apartado porque no los va a superar. Tiro, asqueroso. Dentro del área, me encantó. Tienes unos remates de 97, pero su especialidad es la potencia de tiro. La estadística es de 95, tienes el playstyle plus, con ambas piernas, izquierda y diestra, hace destrozos chicos. Es un killer totalmente. Me encanta porque también Stoikov tiene un posicionamiento de ataque muy elevado, lo que trae como consecuencia que siempre se está moviendo dentro del área. No se quede fijo para que el central se quede super pegadito a él, y no te de esa opción de mandarle el pase extra. Él me gusta porque lo revuelve, y de vez en cuando es como un imán, que trae a los centrales y deja huecos. Se nota demasiado eso en Stoikov. ¿Puedo decir algo aquí negativo? Sí. Me hubiera gustado que le pusieran más estadísticas en cuanto a la compostura y las reacciones. No son malas, pero en comparación con los mejores delanteros, son algo bajas, de 93. Si nos basamos en los mejores killers, esta estadística, ambas las tiene por encima de 96, de 97. Y sí se nota en Stoikov que hay momentos que te fallan oportunidades muy claras. Además que, si tienes una mala conexión chicos, esas reacciones se sienten aún peor, ya que cuando tú le indicas que defina, se tarda. Son detallitos, pero hay que mencionarlos. Distribución, de delantero centro y de extremo sobrado. Cuentas con una visión de 95, pase corto de 91, una excelente curva de 96, en algún pase complicado de corta distancia, ya sea filtrado por abajo o por arriba. De extremo también lo hace muy bien. Tienes un crossing de 92, en cuestión del pase corto en el final. No tuve ningún tipo de inconveniente. Pero no puedo decir que es una distribución de lo mejor para un delantero centro, ni mucho menos de extremo y de MSO. ¿Cuáles son las negativas aquí y por qué no puedo decir eso? Le hacen falta playstyles. No tiene ninguno en pase. Nada, ni pase balístico, al espacio, tiki-taka. Esos son los motivos chicos, porque Stoikov no tiene una gran distribución. Dribbling. Mira, me gustó el regate de Stoikov. Es una carta universal, bastante fácil de utilizar. Los movimientos con el joystick izquierdo, cortitos y bruscos, fenomenal. Pero yo le sentí algo raro. Y cuando hablo de raro es que no se mueve a lo que dicen las estadísticas. A lo mejor es algo mío chicos, pero de vez en cuando se siente pesado. No lo sé. Y eso no debería de pasarme, porque tienes un playstyle plus de técnico y también de primer toque. Que a priori debería de ser un regate asqueroso, fenomenal para entrar en un top 5. Pero yo no lo puedo catalogar así. No siento que lo tenga. A lo mejor las reacciones. El control de balón tiene algo bastante raro, pero no lo sé. Es ágil, no me malinterpretes, pero no siento que sea brutal. En el tema del físico, aguanta muy bien el primer choque chicos. De cualquier tipo de defensa. Incluso de los más fuertes. Y esto es porque tienes muchísima agresividad. Es de 95. Sin embargo, si se alarga demasiado el duelo. Si se llega a sentir algo débil. Porque el balance y la fuerza no son tan brutales. De 87 y de 85. Yo de vez en cuando veía que Stoikov si lo tiraban fácilmente. Sobre todo en un contraataque. Ahora el juego aéreo es inútil. No salta nada. Y en cuanto a la energía. Solamente te dura 75 minutos del partido máximo. Por menos de medio millón chicos. Puedo recomendar esta carta de Stoikov. Con tantas alternativas. En las posiciones que estuvimos mencionando a lo largo de la review. Vamos al tema de conclusiones. En conclusión. Stoikov. Es una carta completa. Es una carta universal. Por el tema del regate. Tiene sus cualidades destacables chicos. Sobre todo en el tema del tiro. Por la vía de la potencia. Me gusta porque tiene el combo 5. Pero a pesar de que tiene cosas extraordinarias. También le veo detallitos. En el tema del pase. Que no tienes ningún playstyle. Que solamente te dura 70 minutos del partido. Que le hace falta fuerza. Balance. El regate está medio raro. Y pues nada. Creo que por 500k. No lo puedo recomendar. Más bien unas 300. Estarían aceptables. Para fichar a Stoikov. En cuanto a comparaciones. A ver. Es mejor que Darwin Núñez. No. Es mejor que un Lautaro Martínez de 98. No. Que Julián Álvarez de 98. No. A mí me gusta más Julián Álvarez. Que Griezmann Tots. A mí me gusta más el Principito. Porque es más completo. Solamente. Además que el regate se le siente mejor al francés. Solamente le ganaría a Stoikov. En cuestión de la velocidad. Es mejor que un Depay del de pase de temporada. No. Tampoco que buscas. Ni lo pienses. Que un Tevez. Héroe de 96. Sí. Que un Tevez sí. ¿Quién más chicos? ¿Quién más? Es que no me quiero meter con Extremos. Porque si no nunca acabo. Y. Pues yo creo que ya. Porque de lo que estoy viendo aquí. No hay mucho. Que podemos destacar. Que sea su perfil de Stoikov. Que un Puskas. Golazo. Sí. Que un Puskas Golazo. Sí chicos. Pero bueno. Yo creo que estos son todos los que podemos estar mencionando. En fin. Ah. Que Xavi Simons. De Extremo me gusta más que el Holandés. No. A mí me gusta más Xavi Simons. De Delantero sí. Este. Que un Dinatale de 97. No. Ese Dinatale es top. Ahora sí. Esto ha sido todo chicos. Espero les haya gustado. Los clips. Mi nada de comentar. Y de ver a Stoikov. Me ayudó muchísimo dejando un like. Un comentario. Suscribiendo a la parte de abajo. Te doy con mis redes sociales. Mi Twitch. Mi Instagram. Mi Twitter y demás. Nos vemos en la siguiente review. Se despide de tu amigo Guda. Y que te bendiga Dios. Y que te doy conmigo. ¡Gracias!